Ante los incrementos en la gasolina y gas, los empresarios tortilleros del estado ya están haciendo reajustes en el precio de la tortilla y en algunos casos en el municipio ya están vendiendo el kilo de tortilla a 13 pesos, incrementándole por el momento de 1 a 2 pesos. En algunos establecimientos el precio de la tortilla se daba a 11 pesos, por lo tanto al darlo en 13 pesos, estuvieron 2 pesos más, afectando la economía de las familias del municipio. Y aunque en la mayoría de los establecimientos el kilo se manejaba en los 12 pesos, solo la han subido 1 peso al precio de este alimento. Sin embargo, aunque por el momento es poco el incremento de la tortilla, se espera que el kilo llegue hasta los 15 pesos en algunas tortillerías. Y es que esto se debe tanto al incremento del gas como de la gasolina y el diésel, por lo tanto, es probable que siga aumentando en caso de que sigan los incrementos en combustible. Cabe hacer mención que el costo de la tortilla en algunos lugares aumentó hasta los 20 pesos, situación crítica para los mexicanos, ya que la tortilla es la base de la alimentación entre las familias. Con edición de David Barahona, informo Dora Timoteo.